La tarántula mexicana es una de las arañas más grandes de México. Es endémica de las selvas secas de la costa del Pacífico del Estado de Guerrero. Viven en madrigueras en el suelo y en las zonas rocosas. Sus imponentes dimensiones, brillantes colores y docilidad la hacen una especie muy deseada por coleccionistas y tiendas de mascotas. Por este motivo, sus poblaciones han disminuido. Es uno de los pocos arácnidos protegidos por las leyes mexicanas. Las tarántulas son muy longevas y pueden llegar a vivir hasta 30 años en cautiverio. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.